Les dije y la otra mitad de brillo, me encanta y ahora sí vamos a probarla. Hello mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Si tú todavía no me conoces y eres nuevo en esta comunidad, pues muchísimo gusto me presento. Mi nombre es Dani Correa y estoy súper feliz que estés viendo este video. Y como ya lo pudiste ver en el título, hoy les traigo una reseña de un producto que me trajo unos muy buenos recuerdos de cuando era pequeña. Quiero probarlo, ver cómo está actualmente la fórmula, si ha cambiado, si no. Mejor dicho, estoy súper emocionada por volver a tener una fresita en mis manos. Así que si tú lo quieres saber todo, por favor quédate ahí donde estás, no te muevas y comenzamos con este video. Bueno y antes de comenzar, como yo siempre les digo, no se olviden que en este canal hablamos de belleza, de tendencias, de crecimiento personal y de todos los temas que nos hagan ser y sentir nuestra mejor versión. Ya saben también que estoy en mi Instagram y por esa red social me encuentran como Dani Correa H. Allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Ahora sí, comenzamos con esta reseña. Bueno, realmente me encanta y les digo que me trae muy buenos recuerdos porque recordé hace unos años cuando yo era pequeña que este fue de los primeros labiales que yo tuve. Yo creo que para mí y para muchas chicas de los noventa y tantos, dos mil, este fue uno de los primeros labiales que tuvo, que es la fresita, que se abría por la mitad, por un lado traía brillito y por el otro como un color tono pastel rosado. De esta marca era súper linda y por esos días que estaba viendo la revista de esta marca, pues me encontré con que todavía existía y yo dije, wow, me tengo que comprar una, la tengo que volver a tener y lo que yo me esperaba era una fresita en una caja como venía hace muchos años, pero no, su presentación cambió, ahora es esta, que trae como una especie de papel plástico por seguridad. Y bueno, lo que dice acá no es nada del otro mundo, simplemente dice como la campaña, dice Color Trend a la cual pertenece de esta marca, que es un brillo para labios, por acá trae algunas indicaciones, trae por acá este loguito que para mí significa que no es de estado en animales y listo, como lo básico de lo que es la fresita. Este plástico me gusta porque está súper bien protegida y bueno, así nos aseguramos que nadie más la haya como abierto y tocado el producto por dentro, eso me da como confianza. Me llegó hace como dos días y me había aguantado literal las ganas de destaparla, porque estaba esperando este video, pero ahora sí, ahora sí, por fin, voy a mirar cómo es por dentro. Y bueno, una vez que le quite esto, por fin, ¡ay, sale la fresita! Miren, tal cual como yo la recordaba, literal. Huele súper rico, literal, sigue oliendo igualito para las que tuvieron de este brillo. Sigue oliendo idéntico a fresa. Ahora sí, vamos a destaparla. Se la dañé yo con la uña. Bueno, no importa, solo fue un poquito. Miren, trae... mitad rosado, como les dije, y la otra mitad de brillo. Me encanta y ahora sí, vamos a probarla. Entonces, bueno, esta... Voy a ponerla ahí en la rayita que le hice con la uña. Nada, simplemente se tomaba así. Y miren ese tonito hermoso, rosadito. Ahí, la estoy untando. Y listo, aplicamos en la uña. La verdad, me gusta porque yo soy súper rosadita, tipo pastel, literal. Y me gusta el tono. Está súper linda, sigue oliendo delicioso. Y ahora, uno de mis favoritos, ese me gusta, pero mi favorito favorito es el otro. Este que es como brillito, que también lo vamos a probar. Entonces, me voy a quitar este. Ese rojo, para mí, lo voy a utilizar para acompañarlo con este tipo de labiales que son un poquito más secos. Entonces, me voy a aplicar primero este labial. Bueno, y ahora que me apliqué el labial rosado mate, que es un poquito más seco, vamos a utilizar este. Entonces, le hacemos un poquito así, para que la yema de los dedos le dé como calor, lo derrita. Así. Bueno, y este es mi truco para el brillo. Un truco que me gusta y que me funciona muchísimo, es que no vamos a aplicar brillo. Esperemos que enfoque. No vamos a aplicar brillo en todos los labios, sino que solamente un poquito en la mitad. Así. Porque el brillo de por sí es grasoso, se derrite, se puede salir por los bordos. Entonces, nada, solamente es un poquito en la mitad de los labios. Y a medida que van pasando las horas, como es grasosito, pues él se va derritiendo y se va esparciendo en el resto. Y ya, no se sale ni nada. Y huele suave, sigue oliendo súper delicioso. Un poquito acá. Otro poquito acá. Y listo. Y bueno, este sería el resultado. Personalmente me encanta. Hace tiempo que quería un brillito. Y bueno, yo creo que este es perfecto como precisamente para darle ese toque brillante a los labiales mates que tenemos. Que ya me gusta mucho usarlo con brillo. Se ve muy lindo. Y como siempre les digo, no sé si la cámara le hace honor, pero yo en el espejo me lo veo lindo. O sea, me gusta como se ve, me gusta el tono, me gusta el toque que le da. Entonces, bueno. Y bueno, yo creo que aquí llegamos al final de este video. Era una reseña corta para mostrarles mi nueva adquisición en maquillaje. En los comentarios me puedes dejar todo lo que tú quieras. Si tuviste una fresita, me puedes escribir lo que quieras con respecto a este producto. Recuerda suscribirte a este canal. Súper fácil, simplemente haces clic en ese botón donde dice suscribirse. Activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y en Instagram estoy como danicorreadache. Allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.